Hola, me presento, soy Sebastián Contreras, vengo también con Los Chiquillos, somos parte del movimiento Side Guys en Valparaíso, que también estamos en todo el mundo, y por lo menos, entre todos nosotros estamos indignados con ese 1% de la población que tiene toda la mayoría de las riquezas, y que nos ha tenido de esclavos durante toda la historia de la humanidad. Estoy indignado de que se siga hablando de una economía con dinero, de que se sigan hablando, dándole las soluciones a los partidos, dándole siempre el liderazgo a los partidos políticos. Lamentablemente, como dice el lienzo de ahí, siempre que exista el dinero, se van a corromper los partidos, no podemos confiar en ninguno, en ninguno, debido a que siempre, aunque tengan una muy buena iniciativa en su principio, luego se van a tener que corromper, porque o los pueden matar, o simplemente quieren tener una buena situación económica para su familia y para su entorno, para nadie más. Quiero que por fin, y desde aquí en adelante, se empiece a hablar de una economía basada en recursos, de otra forma, en donde realmente podamos cambiar el paradigma de este sistema monetario, capitalista y neoliberal. Eso, gracias.